Nos queremos en linda y en mayor casa, Luis y Mahó Bailaremos en la lengua, la lengua, la lengua, la lengua, la lengua De la escala, la planta y el plan Juan De nada, se despegue, se valla, se valla, se valla Tiene mucho ser el chino, tiene el equipo, se valla, se va ¡En la lengua! Mediterráneo, agua de calor Mediterráneo, al centro del sol Mediterráneo, noches de lujo y color Mediterráneo, la de pasión Mediterráneo, agua de calor